Hola, se gustó Meléndez de Warner Chapel. Quiero agradecerle muchísimo a Aska por este premio y este reconocimiento y sobre todo felicitar a los autores de todas estas canciones y todas las canciones que han ganado premio este año. Ha sido un año muy, muy difícil, pero por todo el trabajo y la dedicación de ellos ha quedado clarísimo de que nada puede parar la música. Así que nuevamente, felicidades a todos y realmente lo que espero de corazón es que el año que viene podamos realmente estar celebrando todos juntos otro premio Aska.